Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Vale chicos, vamos a ver por qué resulta que han expuesto a Amber Heard, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha salido a hablar un amigo de Johnny Depp Que ya en su día, en 2016, habló de Amber y básicamente habló en 2016 de que Amber Heard era una mala persona Pero ¿qué pasa? Que en 2016, pues Amber tenía mejor imagen pública de la que tiene ahora Que ya ha salido a la luz todas las liadas que hizo Y entonces, ahora pues no le han funado, pero en 2016 lo funaron a este chaval, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta este hombre Pero antes tenéis aquí la cuenta de Twitter de Lada Staffas Que es la cuenta de Twitter que tiene mi moderadora Para que le enviéis aquí las cositas que queráis que veamos juntos en directo Entonces, se la mandáis a ella y lo vemos aquí Vale, vamos a ver la noticia Dice, Amber Heard es calificada de implacablemente intrigante y oportunista Que menosprecia por un amigo de Johnny Depp, ¿vale? Que es Doug Stanhope, ¿vale? Este es el hombre que, como os digo, salió a hablar en 2016 Y en 2016 lo funaron Dice, quieran firma que la actriz parecía joder con la cabeza de la estrella ¿Vale? O sea, básicamente que lo volvía puto loco Cuando la madre de Johnny Depp murió O sea, vamos, maltrato psicológico, está insinuando aquí Dice, el comediante Doug, de 55 años, se ha pronunciado nuevamente Para apoyársela a Johnny Depp Alegando que Amber usaría los momentos de debilidad del actor para manipularlo Dice, en 2006 Amber presentó una demanda contra este hombre El que ha salido ahora a hablar Por difamación después de que afirmara que estaba tratando de sacar el dinero a Johnny A través del chantaje Dice, más tarde abandonó la demanda Citando que ella seguiría adelante Con Doug luego calificándolo a demanda como forraje de comedia ¿Vale? O sea, que parece ser que la demanda 2016, perdón, exacto, exacto Parece ser que la demanda no llegó a ningún sitio La demanda que le puso Amber Heard a este hombre Cuando salió en 2016 a decir esas cosas Dice, el amigo confiniente de Johnny Depp Doug, eh, jope, Doug Stanhope Es que tienes un nombrecito, hijo mío Calificó a su ex esposa Amber Heard como una oportunista Implacablemente intrigante y menospreciadora En afirmaciones explosivas ¿Vale? El comediante de 55 años se pronunció anteriormente para apoyar a Johnny Y en 2016 Amber presentó una demanda contra él Que luego retiró Por los comentarios que hizo Alegando que ella había inventado sus afirmaciones de abuso O sea, este hombre en 2016 salió diciendo cosas Como que Amber se inventó todas las cosas que había contado sobre Johnny Que al final ha resultado ser así Se inventó esas cosas Y Amber lo denunció por difamación Y al final retiró la denuncia Porque yo creo, supongo Que sabría que iba a llegar a poco ¿Vale? Esa denuncia Dice, ahora Doug ha compartido más relatos de su tiempo con la pareja Afirmando que Amber quería usar Los momentos de debilidad del actor De Johnny Depp Para manipularlo Cosa que me cuadraría La verdad Con las cosas que hemos visto Que se han salido a la luz de Amber Me cuadraría perfectamente Y se recordó el periodo de tiempo Después de que la madre de Johnny falleciera En mayo de 2016 Solo unos días antes de que Amber solicitara el divorcio Escribiendo su libro No en core for the donkey Doug dijo Su esposa Amber Herr Parecía estar jodiendo con su cabeza otra vez Supongo que aprovechando esta oportunidad de su debilidad Para manipularlo aún más y más fuerte Mira la, mira la que bonita En plan de Ay que buena soy Ay que buena persona que soy Es que ya os digo Me cuadraría con las cosas que le decía a Johnny En plan lo que hemos escuchado En los audios y tal Que básicamente Que se podrían considerar ya Maltrato psicológico En plan los típicos de No ve y denúncialo Denúnciame A ver quién te va a creer No sé qué O sea me cuadraría perfectamente Que a lo mejor cuando muriera su madre Le hiciera cosas Para joderle la puta cabeza En plan maltrato psicológico Vamos Es que me cuadraría perfectamente con ya cosas que se han oído Dice Es que la Amber es una mujer Obviamente es un ángel caído Jamás haría nada malo Evidentemente Jamás haría nada malo Vale excelente Excelente A ver Que estaba hablándole a Ana A ver Por dónde iba Amber parecía haber jugado el papel De apaciguador Siempre cariñoso De Johnny La cruel disfunción De este matrimonio No es Algo Que no hayas visto Acerca Con tus propios amigos Sino que lo has sufrido tú mismo Vamos Que es algo Que Él Ha visto ahí O sea Ha estado ahí presente En este tipo de cosas Dice alguien cercano a ti Atrapado en una relación abusiva No me hizo ghosting por una vez Chat Excelente Dice alguien cercano a ti Atrapado en una relación abusiva Que nunca admitirá Que en realidad está siendo abusado O si lo hace Culpará a cualquier otra circunstancia O a sí mismo Y se mantendrá más profundo Y para Y para peor Sí vamos Básicamente El típico perfil De una persona Que está siendo maltratada Que es Tú justificas O sea Si o no te das cuenta De que lo que te están haciendo Es un maltrato Ya sea físico o psicológico ¿Vale? O Si ves que puede haber cosas raras Cuando te las dicen En plan de Oye mira Tú no ves que esto que te hace No es normal Lo justificas a otras cosas En plan de Ya Pero es que Yo hice esto Por lo tanto me lo merecía O sea Intentas buscar unas justificaciones A esas cosas Que claramente Son red flags Y claramente Es una relación abusiva ¿Vale? Pues a veces Es tan difícil Ayudar a una persona Que está pasando Por una situación así Porque es Es complicado Hacerle ver Lo que es Lo que está pasando Y muchas veces Cuando lo ven Se da Lo que hacen es Intentar justificarlo Con otras cosas De bueno Si hace esto Pero lo hace por estos motivos ¿Sabéis? Y se continúa señalando Que Era casi Inconcebible pensar Que Johnny Depp O cualquier persona Tan famosa Pudiera estar atrapado En este tipo de abismo Del corazón O cualquier persona Que sea un poquito Que te piden un momento De bajón O lo que sea Cualquier persona Puede caer En un tipo de relación así Porque estas personas O sea Las personas que son Matadoras y tal Lo que intentan No es un De repente Empiezo Y nada más empiezo Y ya te estoy haciendo cosas Va Es una Es una progresión ¿Vale? O sea En un principio Evidentemente No te tratan mal Y poco a poco Conforme va progresando Llega un punto Que tú ya estás Allí enganchado Y ya estás Tiego Y no te das cuenta De que lo que te están haciendo No es algo normal Ni sano Ni propio De una relación Sana Sabéis Pero claro Eso ha habido Un proceso Hasta llegar ahí Y se dando un golpe Final a Amber Agregó Que alguien de su estatura Tuviera que estar bailando Claquea la hora Para evitar La mierda Y el vitróleo De una oportunista Implacablemente intrigante Y menospreciadora Fue como mínimo Desalentador Mail Online Se ha puesto en contacto Con los representantes De Amber y Johnny Para hacer comentarios Pero que no habrán querido Dice En mayo de 2016 En una etapa temprana De su proceso Y divorcio Amber afirmó Que Johnny Le había maltratado Físicamente Lo que él Negó ¿Vale? Luego Doug Que es este hombre Que está hablando ahora Dice Escribió un artículo De opinión En el que afirmaba Que la actriz Había chantajeado Al actor Con afirmaciones falsas De abuso doméstico Lo que le llevó A Amber A presentar la demanda Acusando a Doug De difamación Demanda que no llegó A ningún sitio ¿Vale? O sea La demanda que Amber le puso A este amigo de Johnny La La quito ¿Vale? A ver Me cuadraría Por cosas que hemos Escuchado en los audios Y tal Me cuadraría perfectamente Que ella le dijera O me das tanto En el divorcio O te pongo una denuncia De tal ¿Por qué? Porque ya sabemos Y esto se dijo Si no me equivoco En el juicio Sabemos que Amber Antes de pedir el divorcio Preguntó A consejeros ¿Vale? Preguntó Sobre si A la hora De conseguir Más cosas En el divorcio Le rentaría Le saldría Mejor Poner una denuncia Por Por malos tratos En plan de Si pongo una denuncia Por malos tratos Voy a conseguir Más cosas En el divorcio Porque me lo estoy pensando ¿Sabes? O sea Sabemos que Amber Ese paso De preguntar A ver si eso Le salía rentable Lo hizo Entonces me cuadraría Perfectamente Que amenazara a Jory En plan de O me das tanto O te la pongo ¿Vale? Y de sin embargo Retiró la demanda Tres meses después Y el representante De la estrella Le dijo a TMZ Que Amber Sigue adelante Pueblo al trabajo Y lleva una vida Normal y feliz Vamos Que pasó de la demanda Porque le dirían Chica esto no va a llegar A ningún sitio Y mejor que te calles Si no la líes La demanda retirada Estaba vinculada A un acuerdo Que la estrella De Black Mask Y Amber Habían llegado A un acuerdo Una condición Era la eliminación De todas las demandas Derivadas De las acusaciones De abuso doméstico Que ella le puso En su separación En un ensayo Publicado en The Web Dag recordó Haber visto a Johnny En privado Nervioso Por la intervención De Amber Por la intención De Amber De separarse Y como la actriz Amenazaba Con mentir Sobre él Públicamente Para cualquier forma Engañosa posible Si no estaba De acuerdo Con sus términos Es que me cuadra Perfectamente Que ella le dijera Algo así En plan de O haces lo que yo te digo Y me das las cosas Que yo quiera En el divorcio O públicamente Te hundo Te hundo Digo que has hecho Esto, esto, aquello Y lo otro Y como en este momento El Me Too Estaba a tope de power Se le creyó Se le creyó A Amber ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final Se ha demostrado Que no Que no era así Dice Actualmente Se encuentra En una gira De comedia Por el Reino Unido En referencia A la batalla legal Dag escribió En su libro En contexto Una demanda De Amber Herc Fue tanto Un forraje De comedia Como drama Y agregó Cuanto más aprendía Sobre ella Y la contemplaba Más desesperantemente Quería la demanda Que suceda Que suceda El tumulto romance De Amber y Johnny Bueno Esto ya sabemos Lo de que ha perdido El juicio a Amber ¿Vale? Y le tiene que pagar Aquí una pasta Y básicamente Sí Esto es un resumen Del juicio ¿Vale? A mí personalmente Claro ¿Qué pasa? Que en 2016 Cuando salió este hombre A decir estas cosas Pues no le creyeron tanto Porque en ese momento A la que se creía Era Amber ¿Vale? Ahora que se ha demostrado Que todo lo que dijo Amber Pero aquí en 2016 Y 2018 Con ese artículo Es mentira Entonces ahora ya Se han dado cuenta De hostia Pues igual lo que decía Este hombre Igual Tenía algo de sentido ¿Vale? Es que me cuadra perfectamente Con las cosas que hemos visto En el juicio Los audios que han salido En el juicio Todo esto Me cuadra perfectamente Que Amber Haya cogido Y le haya intentado Chantajear De o coges Y me saco Lo que quiero en el divorcio O te pongo una denuncia Y públicamente Te hondo la puta imagen Me cuadraría Perfectísimamente Es más Como os digo Se sabe Porque en el nuevo vídeo Lo comenté Se sabe que salió Que se dijo En el juicio Que Amber había cogido Y había hablado Con consejeros Para preguntarles Si le rentaba Si le salía Más beneficioso Poner una denuncia Por malos tratos Y así sacar más En el divorcio Entonces a mí Me cuadra todo Perfectísimamente Adiós